Bueno, primero Bokertof y Hak Sameach, porque hoy es Yom Ha'atzmaut, en realidad es, aunque se celebró en Israel ayer, el 5 de Iyar es hoy, efectivamente, que es el día donde se celebra Yom Ha'atzmaut siempre. Lo que sucede es que, ustedes saben que nunca Yom Ha'atzmaut, cuando cae viernes o cae un sábado, se corre por el tema de Shabbat. Entonces, para no infringir la ley de Shabbat, por eso se adelantó en este caso, en vez de celebrarlo hoy, se celebró en Israel ayer. Pero hoy es el día exacto en donde se debería celebrar, por eso Hak Sameach. Por otro lado, nosotros decimos que estas son las reuniones de Rosh Chodesh. La verdad que Rosh Chodesh no es hoy, fue el domingo y el lunes pasado, fue Rosh Chodesh Iyar, pero por razones prácticas y de calendario, de agenda y de varias cosas, lo decidimos hacer hoy. Bueno, cuando habitualmente se habla de alguien que es Shomer Mitzvot, que cumple Mitzvot, lo primero que se le viene a la cabeza o lo primero que se pregunta o lo que se habla, se dice, cumple Shabbat, cumple Kashrut, y habitualmente se dice, bueno, esa persona, si cumple esas cosas, es una persona observante, practicante. Pero hay muchas otras Mitzvot, y hay muchas Mitzvot que nosotros cumplimos o no cumplimos y que también entran dentro de la categoría de lo que se observa, se practica o no se practica, se es observante o no se es observante. Y este grupo de Mitzvot que vamos a ver ahora son de las que menos se cumplen y menos se practican, incluso entre aquella gente que dice que son observantes o de Kashrut o de Shabbat o de las fiestas. ¿Por qué? Porque forma parte de la idiosincrasia del ser humano muy arraigada en nosotros, que cuesta más que las otras Mitzvot cumplir. ¿Sí? Porque tiene que ver con la actividad humana, con la relación que tenemos. Nosotros somos seres sociales o sociales que estamos en comunicación, y a través de la comunicación lo hacemos, la comunicación a través de la palabra. Y la palabra es tan sagrada como otras cosas. Por eso nosotros decimos siempre que no solo tenemos que cuidarnos de lo que comemos, de lo que entra en nuestra boca, sino también de lo que sale de nuestra boca, y que muy a menudo no nos preocupamos y no lo tenemos en cuenta. Y esto es algo súper importante. Y esto nosotros, en el judaísmo, lo llamamos a todo este tipo de leyes relacionadas a lo que hablamos, las leyes de la yon arra. La yon significa lengua, arra, mala. O sea, lo que digamos la malevicencia, el hablar cosas malas. Eso es, la yon arra, mala uso de la lengua, dime que se sienta a hablar más de alguien y ser su amiga, en comillas. ¿Qué sería todo esto? Fíjense que para hablar de estas cosas, si bien cada una de estas cosas tiene un significado distinto, en general son palabras que rodean el uso o mal uso de la lengua. Y fíjense la cantidad, cuando hay muchas palabras para decir cosas relacionadas a una actividad humana, es porque eso tiene importancia. Chemografía, pelambre, maledicencia, difamación, calumnias, habladurías, caubines, todas esas palabras, no quieren decir lo mismo todas, pero todas tienen que ver con el uso, mal uso de la lengua. Por lo tanto, cuando hay algo que está relacionado con eso, mira, hay copucha también aparece, te tengo media copucha, no sabés nada. Eso es señal de que eso es importante para el ser humano, para la persona. Yo me acuerdo que haber leído un libro donde decía que para nosotros, nosotros usamos la palabra nieve, ¿no? Para, qué sé yo, nieve, nieve, y cuando la nieve está apilada, le decimos nieve apilada, cuando decimos nieve barrida, decimos nieve barrida, cuando decimos una montaña de nieve, decimos una montaña de nieve. Entonces usamos, pero me contaron que los esquimales, o leí una vez que los esquimales tienen una palabra específica para cada una de esas situaciones. Cuando la nieve está apilada a un lado, tiene una palabra. Cuando la nieve está barrida, tiene una palabra. ¿Por qué? Porque para ellos es importante, porque viven todo el año con nieve y con frío y con terreno. Entonces le dan una palabra para cada una de esas expresiones y nosotros necesitamos usar varias. Esto es señal de que para nosotros el hablar es importante y todos estos temas son importantes. Por eso tenemos muchas palabras relacionadas con esto. Sigamos. Bueno, el uso de palabras, comentarios dañinos y expresiones hirientes forma parte de todo esto, aunque sean verdaderas. El caballero de la foto es gordo y es guatón, pero el hecho de usarlo de manera hiriente o de manera que, como un comentario dañino, es también parte de la yonera. La yonera no es solo no decir la verdad en ciertas cosas, porque eso sería ya una calumnia, una difamación. Pero la yonera también es cuando yo, aunque sea algo verdadero, lo uso de manera dañina, hiriente, negativa. Porque uno muchas veces se escuda, yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Eso es otra cosa. Una cosa es mentir y otra cosa es usar la yonera. ¿Aunque se lo diga directamente a la persona? Porque pensé que la yonera era por hablar detrás de la persona. No, no, no. También decirle a la persona, de manera hiriente, negativa, dañina, eso también es la yonera. O sea que lo importante es saber decirlo, y eso es lo que quieres decir tú. Porque igual hay que decirle a la persona, no hablar detrás de ella. Pero, a ver, una cosa es que yo le diga a una persona, mira, estás muy excedido de peso y es bueno que vayas a un médico, que hagas una dieta, que eso es que yo le estoy ayudando a la persona, especialmente si tengo una relación de cercanía, porque a lo mejor no es bueno que le diga a cualquiera que no tenga una relación muy cercana. Eso está bien, pero decirle eres un guatón, no sé, como se usa mucho, eso no, eso es la yonera. Ahora, el hablar es tan importante que de alguna manera se articula del mundo, la sociedad, a través del lenguaje, a través de la expresión oral, escrita, y crea mundos. Y fíjense si tan importante que crea mundos, que nosotros decimos que la creación del mundo, tal como aparece en el primer capítulo del Génesis, siempre decimos Ba'asara, Ma'amarot, Nibra'olam, con diez expresiones divinas se creó el mundo. ¿Qué decía Dios? Vayomer Eloquim, decimos Vayomer Elohim, o Vayomer, Vayomer. Diez veces dijo Dios, sea esto, sea lo otro, sea lo siguiente, sea lo... O sea, fue creando el mundo a través de expresiones orales. Por eso, ahí puse verbo divino. Nosotros verbo divino le decimos aquí a un colegio, un colegio se llama el verbo divino. Pero ¿saben lo que es? Verbo divino no significa... El verbo, nosotros decimos jugar, bailar, eso es un verbo. Pero aquí, la expresión verbo divino no se refiere a un verbo desde el punto de vista gramatical, sino la palabra de Dios, lo verbal. Y por eso verbo divino quiere decir la palabra de Dios. Ese es el significado. Entonces, fue el verbo divino el que creó el mundo. A través de la palabra divina se creó el mundo. Y por lo tanto, nosotros, en tanto seres creados por Dios, también creamos mundo a través de nuestras palabras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos el lenguaje. Ahora, acá tenemos muchas láminas, pero son láminas cortitas. Así que, hay muchas expresiones a lo largo de distintos lugares en la Torah que nos hablan o nos enseñan de cuándo tenemos que expresarnos. Hay un famoso texto en el libro de Eclesiastes, que habla de distintas, hay tiempo para esto, hay tiempo para lo otro, hay tiempo para él. Y también hay una expresión, hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Y eso hay que saber manejarlo, cuándo es el momento de callar o estar en silencio. Y también hay otras expresiones, por ejemplo, en Proverbios, en capítulo 18, versículo 17, habla en varias oportunidades de lo que es la boca del necio es su ruina. O sea, el necio habla de más y tiene una conducta equivocada equivocada en cuanto a cómo usar su lenguaje. Vamos a ver otra. También ahí, en ese mismo capítulo, la muerte y la vida están en manos de la lengua. Dependiendo de cómo usamos nuestra lengua, podemos ayudar a crear vida o mejorar la vida de alguien o traer cosas negativas, tanto para nosotros como para los demás. Quiero decir una cosa, hoy en día se usan y es peor las redes sociales en eso. Porque las redes sociales, porque yo cuando le digo a alguien, a alguien, tengo la posibilidad de solucionar lo que estoy... Pero cuando yo lo pongo por escrito, ahí quedó y es mucho más fuerte y mucho más doloroso. Claro, claro. Aunque no sea peleando, aunque no sea de ninguna manera, no es correcto, ya por lo menos lo que tengo entendido, hacer un comentario de alguna noticia de alguna cosa que uno ve la persona, que no está ahí. No, eso se puede hacer, pero hay que ver cómo lo va a hacer. Hay, hay, lo que están planteando, hay una confusión entre dos términos que son contradictorios, pero ahora lo voy a explicar en raro, pero algo que aparece en nuestra parellada, que dice no odies a tu prójimo, a tu corazón, advertir, advertirás a tu ojea, la idea de que tengo la obligación de no dejar que se equivoque, y por eso le tengo que advertir. Pero no es que lo tengo que advertir públicamente y hacerlo fuerte, sino que la idea de no odiar al otro para que no se confunda o para que no le agarre, no le suba la presión porque está gordo, por ejemplo, etc. Es decirlo, es siempre buscar. No es que... Porque es... Claro, es... No callar, porque tampoco uno dice, bueno, entonces tengo que quedar callado y ir por la vida mudo. Al contrario, tengo la obligación de decir, pero el cómo, que es lo que está explicando el rap, es el cómo. Entonces, no hay que pensar, y esto, por eso, la vida y la muerte están en la boca, eso es lo que decía el versículo, ¿sí? Pero la vida también está. Entonces, ahí está donde nos va llevando. No es que tengo que tener una posición solamente de espectador y de todo de afuera, sino que el problema se suscita porque también tengo una misba donde tengo que involucrarme. Sí, pero la línea, la línea del Zoya es como muy delgada. Ahí nos va a ir riquiando el rap, ¿eh? Sí, es delgada. Bueno, hay un texto que es muy conocido, que lo hablamos, se leyó hace poco, estamos leyendo justamente Bajkra en estas semanas, que es, hay una parasha natural llamada Metzorá, enfermo de lepra, ¿sí? Tzará, que es la enfermedad, y Metzorá, el enfermo. En realidad es una parasha y media, porque hay una parasha tazría que ya empieza a hablar del tema, y luego sigue la parasha Metzorá, que dedica prácticamente toda la parasha a ese tema. El tema está en Levítico 14 y 15, capítulos 14, Bajkra y 15. Y esa, en el Talmud, es una enfermedad que nosotros lo asociamos, o sea, se suele traducir como lepra, pero en realidad parece que no es el tipo de lepra que nosotros conocemos hoy día, porque tenía un tipo de curación distinta, y los rabinos asocian esa enfermedad con una actitud moral negativa. En el Talmud, los rabinos asocian al enfermo de esta enfermedad con la expresión Metzorá, Motzi, Shen, Ra, saca un mal nombre. Este leproso era afectado por su lengua, o sea, el uso de la lengua malo, Motzi, Shen, Ra, era lo que provocaba esta enfermedad dermatológica que sufría a las personas. ¿Y de dónde lo sacan eso? Vamos a ir a la próxima lámida. Los rabinos lo asocian con lo que le sucedió a Miriam. En otro lugar en la Torá, en el libro de Babit Bar, en la parasha Bealot Ha, si al final, dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Bueno, no sabemos, la palabra kushí, aquí puse, donde tomé la fuente dice egipcia, pero kushí era un pueblo, ¿no? ¿Kush? Sí, algunos dicen Etiopía, no sé, hay varias historias, si era la misma axipora se refiere, o era otra mujer que tomó, no lo sabemos. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella, típico, en las familias, pelaron a la cuñada. Y decían, ¿acaso no ha hablado el señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? O sea, parece que el trasfondo era otro, la historia, era un trasfondo de otro tipo, pero lo cierto es que ellas estaban hablando mal de su cuñada. Y el señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Ya que estamos, mencionan que Moisés era una persona súper humilde. De pronto el señor les dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión, donde estaba el tabernáculo. Y los tres salieron. Entonces, el señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el señor, Dios les dijo. Sigamos otro. Escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero está hablando de lo que decían antes ellos, que habló con otros también, ¿no? Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del señor. ¿Cómo se atreven a burburar contra mi siervo Moisés? Entonces, la ira del señor se encendió contra ellos y el señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía lepra. Entonces le dijo a Moshe, te suplico mi señor que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. O sea, bien terrible. Moisés le rogó al señor, Dios te ruego que la sanes. En la refana la, en hebreo. Es la oración más corta y a la vez más profunda en el sentido del pedido por alguien. De aquí aprendemos que no se necesita hacer un discurso para pedir por alguien. Cuando las palabras son dichas con fe, con convicción y surgen del corazón, aunque sean poquitas, alcanza, alcanza. Así que Miriam quedó confinada siete días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hatserot y acampó en el desierto de Pará. O sea, se recuperó. Eso está en números, va a mirbar 12 del versículo 1 al 16. Entonces, porque ella habló, por el uso de la lengua, la castigaron con Sarat, que es esta lepra que tenía. Por lo tanto, los rabinos dicen aquí está la relación entre la enfermedad y el motivo que provoca esta enfermedad, que es el mal uso de la lengua. Sí. Anteriormente leímos que fueron los dos hermanos. Sí, solamente castigó a Miriam. Bueno, Darón tuvo mucha suerte, porque si pensamos en el pecado del cerro de oro, que podía muy bien haber sido castigado, zafó. Y en este también zafó. Yo creo que era bien... Y saben de la historia, está dicho de que cuando murió Moshe, lo lloró Bnei Israel. En cambio, cuando murió, Aarón dice, Col Bnei Israel. Todo el pueblo de Israel. Como que lo querían más a Aarón que a Moshe. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué la voz dice? ¿Por qué la voz dice? Parece que tenía llegada con la gente más... Más... Y por eso... Zafaba. Pero es cierto. Era político. ¿Eh? Era político. Más político que Moshe, para mí. Bueno, y aquí vemos lo que dijo el Rabdani. Esta es la parasha que leemos manía, que estamos leyendo Shabbat, que es parasha Kedoshin. Fíjense, la parasha Kedoshin, una parasha muy significativa, porque nos trae mitzvot súper importantes que tienen que ver con la relación con el ser humano, con cuestiones sociales, con cuestiones de conducta personal. Es la parasha que trae la famosa... Esto es... Valcrat 1916. En el Valcrat 12, suquín más adelante, figura ese Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice esa frase que dijo antes el Rabdani, No tomes venganza, ni tengas rencor de las personas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy tu Dios. Y un poquito antes, pero en ese mismo pere, que en esa misma parasha Kedoshin, figura esta expresión, No te lees rajil de ameja. No difundas chimperío entre la gente. La palabra rajil tiene la misma raíz que la palabra rogel, que es el vendedor ambulante. ¿El vendedor ambulante qué hace? Anda ofreciendo su mercadería a todos los que pasan, o le toca el timbre y vende... ¿Eh? Lo mismo es cuando uno... El chisme es como que andar vendiendo su mercadería, anda ofreciéndola a aquel que quiere parar la oreja y escucharlo. ¿Sí? Entonces, Lotel es rajil, es una mitzvá. O sea, está establecido. Lo mismo para allá, donde aparece Aftal de Rajal Kamoja, o no tener... No... Pero también aparece Ojea Toquia Ketameha, Ketameha, o sea, prevenir, prevendrás a tu prójimo, en el sentido de que uno, si uno ve que alguien está haciendo algo mal, pero de manera... No de manera de destruirlo a la persona, o destrozar su imagen, o humillarlo públicamente, uno debe, no puede, debe decirle al otro, mira, estás haciendo algo malo, por favor, toda la ayuda que yo pueda darte para corregirte, eso hay que hacerlo. Pero, el tono, la manera y el lugar, debe ser el apropiado. El chisme afecta a tres personas, el que lo habla, ven, ahí está el nombre, le está contando, el que lo escucha, y aquí pobre la niña, parece que la están hablando de ella, ¿de quién se habla? El que lo habla, lógicamente, el que lo escucha, tiene una responsabilidad también, por eso si uno debería, en lo posible decir, ¿sabes qué? Dejémoslo, no entremos en la llona rada, no entremos en eso. Por eso, se dice que afecta a tres personas, ahora vamos a encontrar muchos dichos, traje yo, de nuestros sabios sobre este tema, para que vean que ellos le daban importancia. Dicen, cuando lleguemos a lo Lama, va, se nos hará escuchar todo lo que hablamos en este mundo, fíjense, yo creo que es una tortura, va a ser una tortura, porque imagínense, escuchar todo lo que dijimos, no solo, no por el este, sino decir, yo dije esas, esas tonteras, y esas cosas, Dios mío, entonces dice, ojo, con lo que hablé, porque se nos va a hacer escuchar todo. O Lama va, es el mundo por venir, es el otro mundo, ¿no? Hasibí me enseñan que de cada palabra positiva, nace un ángel buen, y de cada negativo, un ángel malo, ¿eh? Entonces, por lo tanto, de muchos ángeles malos debe haber en el mundo. La lengua es peor arma que la espada, ¿por qué? Piensen que en el mundo antiguo no había cohetes, ni la espada era el arma, ¿por qué es peor que la espada? Porque, explica, la espada mata al que está a la distancia que uno llega, acá, no más allá, en cambio, la lengua mata, puede matar kilómetros y kilómetros y kilómetros. A las personas se les ha dado cierto número de palabras en la vida. Una vez que se han dicho todas, termina nuestra existencia en el mundo. Tenemos, entonces, mucho, mucho, vivimos menos, porque tenemos una cantidad justa de palabras. Es verdad, hay una película que se llama Mil Palabras, Mil Palabras, porque en la... busquen la... no sé en cuál es el red, pero en cuál es el de las plataformas. Tendrán Mil Palabras, ¿qué es eso? Muy bien. Mil Palabras, ¿ven? Tienen... tiene para buscar y verla. Vamos a seguir un poquito. Bueno, hay un rabino, en realidad, ese era Jaín de Bologín, pero ahí pusimos Rafael. Era conocida como el gran callador. Entonces, él solía decir sobre sí mismo. La gente cree que no sé hablar, cuando en realidad sé callar. Él fue un fundador de una yeshiva muy importante en la ciudad de Bologín, que fue en su momento... vivió en fines del siglo XVIII, principios del XIX, fue... en su momento fue la yeshiva más importante que había en Europa, y él fue alumno del Gaón de Vilna. Entonces, él siguió la línea de las que después surgieron las yeshivots lituanas, que son las yeshivots de gran estudio talmúdico y de gran formación hasta nuestros días. fíjense lo que dicen. Dios colocó la lengua en un lugar muy protegido y cuidado, dentro de la boca y cerrada por los dientes. O sea, está muy protegida para que no se dispare y salga y haga muchas cosas, sino que tiene que estar muy cuidada. Otra expresión. Bueno, esta es una historia muy conocida, probablemente la hayan... hayan escuchado, pero tiene que ver con la práctica, con lo que pasa hoy día con las redes sociales, que uno una vez que lanzó algo ya no lo puede detener. Se cuenta que cierta persona fue a ver a su rabino porque había practicado la yonarrá y quería reparar el error cometido. El rabino le dijo, toma una almohada de plumas, sal a la calle, rásgala y lanza las plumas al aire. Luego de hacerlo, el hombre retornó a la oficina del rabino y le dijo, ya lo hice, eso es todo. No, le dijo el rabino, ahora vuelve y recoge todas las plumas que lanzaste. No puedo, contestó el hombre, el viento se llevó la mayoría de las plumas, ya no puedo. ¿Ves? le contestó el rabino, así es la yonarrá. No todas las plumas se pueden volver a recoger, así igual no se puedan remediar los chismes y las palabras expresadas. Es difícil, uno puede pedir perdón, pero ya el daño es difícil repararlo. Y más, hoy en día, donde, ustedes saben, lo que sale, queda en Google, o en donde sea, o en el chat, o donde sea, en las redes, queda per sécula secular. Hoy en día, hay juicios de gente que le hace juicio a Google para que borre o saque cosas que aparecen ahí y que no quiere, que quiere que le borre en el historial. Bueno, a propósito, pusieron esto, esto lo, este rabino es Adin Steinsdatz, justo lo pusieron, no es el que está acá, pero alguien encontró una foto y pusieron la foto de un rabino muy famoso que hubo, que falleció hace poco, autor de todo un, una traducción con comentario al hebreo del Talmud, una obra extraordinaria, se llama la edición Steinsdatz del Talmud. Entonces, esta también es una historia conocida, Rav Shimon Ben Gamliel quiso probar la inteligencia de su criado, esto acá mencionaba en el Talmud, ve al mercado y compra lo mejor que encuentres, le dijo. Fue el criado y compró lengua, luego le dijo, ve nuevamente al mercado y compre lo peor que encuentres, fue y le trajo lengua, veo que eres muy inteligente, le dijo el rabino, la lengua puede ser lo mejor o puede ser lo peor. Dios le dio al ser humano una lengua y dos oídos, ¿qué significa eso? Que hay que hablar la mitad de lo que se escucha. Ahora, el juderismo le ha dado gran, gran importancia a esto a tal punto que cuando nosotros hay una oración que está presente en todos los servicios religiosos, Ardit, Yajarit, Minja, en las festividades, todos los días, en las grandes ocasiones, pero siempre en los servicios tenemos lo que se llama la amidad. Esa es la oración que rezamos en silencio, mirando hacia Jerusalén, que en ciertos servicios se repite también. Y ahí, ¿cómo empieza? Fíjense la mirada, esa oración que siempre, por lo tanto, tres veces al día uno debería decir esto, Adonais, Fatai, Tiftah, Ufía, Gite y La Teja, Dios mío, abre mis labios y mi boca dirá loores, no cosas malas. Y al final, hay todo un texto que empieza que nosotros lo leemos siempre que tenemos en los servicios. Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios de la mentira. Netzor, leyonir, merraus, fatani, davernir, mar. Eso lo decimos, deberíamos decirlo tres veces todos los días. Entonces, vemos que nuestros sabios ya nos incorporaron entre las plegarias y en la plegaria quizás, no, quizás la más importante que tenemos la mención en cuanto al cuidado de mi palabra y de mi lengua. Este sí, esta foto corresponde al rabino Israel Bey que era conocido como el Jafetz Haim. Este fue un rabino que vivió fines del siglo XIX y principios del siglo XX, falleció, vivía en Rusia, por allí, falleció, vivió en Radim y falleció en 1933. O sea, ya bastante cercano a nuestra época. Yen fue un gran estudioso, muy humilde, un gran sabio. Hay muchas instituciones que hoy en día tienen el nombre Jafetz Haim porque él se llamaba Israel Meir Akoel Kegan. O sea, era un coel rabino, pero, familiar de la familia de nuestro rabino Daniel, él es conocido como el Jafetz Haim. ¿Por qué es conocido como el Jafetz Haim? Porque él escribió muchas obras relacionadas a comentarios talmúdicos y diferentes obras de Al-Ajá y escribió dos libros sobre cuidado de la lengua. Uno se llama el Jafetz Haim y por eso es muy común que muchos rabinos son conocidos por el nombre de su obra más famosa. Lo llaman por el nombre y en el caso de él se lo empezó a conocer por su obra que se llama Jafetz Haim que habla sobre las leyes de la lengua y después se escribió otro libro que se llama Shmirat Al-Ajón que es el cuidado de la lengua. ¿Por qué le puso Jafetz Haim a esa obra? Porque él tomó un versículo de los salmos que dice ¿Quién es el hombre que desea la vida? Lirotov Que por otro lado aparece también en la Amidad y que forma parte de los salmos ¿Quién es el hombre que desea la vida? Aquel y que ama los días para ver el bien el que aparta su lengua del mal y sus labios de la mentira. Entonces por eso le puso Jafetz Haim que busca ¿Qué quiere? Que desea que busca que busca la vida ¿Sí? Entonces él muy conocido como el Jafetz Haim y él dedicó dos obras bien gruesas sobre el tema del cuidado de la lengua. Bueno, acá vamos a ver algunas reglas de la Yonara ¿Es la Yonara dar una imagen despectiva de alguien incluso si esa imagen es verdadera y merecida? se complementa todas las misión se complementan cuando se habla la Tatora dice extirparase el mal de tu sociedad y es interesante que cuando por ejemplo se habla de Ticla directamente se dice que se ha borrado su nombre interesante que se utiliza eso porque tenemos la obligación de sacar el mal de nuestra sociedad es cierto que a veces hay que utilizar y decir mira esto es malo es malo la representación de lo mal y del mal y lo que hay que extirpar de la sociedad y por eso si está como una advertencia pero no es que se habla de las cualidades o si era bueno con su con su amante o sea no se está o si se casó con Eva Brown y por eso claramente no tiene que ver con esas cualidades tiene que ver principalmente con extirparlas entonces también inclusive cuando la tradición judía habla de eso directamente guiar y decimos o sea sacarás el mal de manera crítica y por eso decimos y más llenó directamente lo borramos lo anulamos no es que lo ponderamos porque a veces cuando uno utiliza términos negativos o periorativos para que una gente lo está también elevando así como cuando a veces perdón no me quiero adaptar utilizas términos positivos tampoco el resultado es tan fuerte pero bueno no me voy a adaptar es como la historia de la maleta claro directamente lo borramos y apreté también borrar es la llenarra dar información sobre una tercera persona que puede causarle daño físico moral psicológico o financiero de la llenarra hablar para desconcertar a la gente incluso en broma o para decir cosas embarazosas de los que no están presentes ahora la llenarra no se limita a la comunicación verbal la palabra escrita el lenguaje corporal la insinuación y modos similares pueden ser canales que hacen daño por ejemplo interesante porque de repente pasa alguien y yo estoy con alguien y le hago no dije nada no hice nada pero ya como que no lo que quiero decir que yo la verdad que con el tiempo ya que yo con el tiempo he aprendido no no tanto dominar mis reacciones o mis emociones a pesar de que si lo he hecho pero yo pienso que lo comparto con fe o sea yo digo si me pasó esto voy a lo hacer Dios sabe más que yo lo que es bueno para mí y que así sea y lo dejo ir no tanto de dominar mis amégdalas ni digamos pero lo respeto profundamente porque cada uno digamos sabe como medita o como integra lo que quiere pero para mí lo que me gusta es eso que quería compartir gracias siguiendo la tradición de Red Estado de Rábalus tiene un libro donde justamente dice que si la que si las cosas te llegan es porque te tienen que llegar porque si no no te llegarían o sea hay un filtro y que generalmente en realidad esto es como un animal no un perro si uno le da con un palo el perro no te muerde te muerde el palo si entonces si las cosas te llegan te llegan de ayer te llegan de Dios pero te llegan a través de alguien uno se enoja con el palo con ese alguien si pero por algo te tiene que llegar entonces siempre es interesante porque hay dos dimensiones estos son dos dimensiones diferentes una es la dimensión relacional con las otras personas y otra es la dimensión que tiene que ver con Dios con aceptar las cosas que nos tocan las buenas y las malas que nunca sabemos como decía el refrán cuando son buenas y cuando son malas pero hay una parte relacional que si es importante y nosotros tenemos que entender bueno por qué o cómo me cuido si y también cómo me cuido por eso dice Pirkei Avot quien es valiente Meugibor Akobesh Chetzro el que el que domina su instinto entonces más allá de todos los instintos el poder de dominar lo que requiere mucha valentía que lo podemos sublimar como decía confiando en Dios o lo podemos sublimar con meditación o con tefilá o sea de muchas maneras podemos intentar sublimarlo pero finalmente están estas dos situaciones o esta misma situación que se da en los dos planos bueno sigamos no se permite la llenarra incluso entre esposos amigos allegados o parientes uno dice bueno con mi señora podemos hablar tranquilo de todo eso es difícil ¿no? no difícil hablar tranquilo de todo sino cumplir eso no repita la llenarra que sea de común conocimiento que todo el mundo lo sepa seguimos evite regiluchisme no regate cosas negativas de la gente que otros pueden decir sobre ellas porque esto puede traer conflictos innecesarios no escuche la llenarra o regilut ¿sí? no escuchar lo que tú dijiste que no invitar al otro a no comprarle la mercadería ahora creo que esta es la última no es la llenarra advertir a una persona sobre peligros potenciales sean espirituales morales personales o económicos esto es advertir por ejemplo si yo sé de que una persona es estafador ha estafado a mucha gente y yo sé de alguien que conozco amigo cercano que va a estar está por hacer un negocio con esta persona no es la llenarra si yo le digo mira pasó estas cosas con otra gente ten cuidado eso no es la llenarra tanto en eso como en otras cosas que tienen que ver con no 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 me refería a algo económico pero puede ser algo de otra índole ¿no? pero es simplemente advertir a otro y en esas circunstancias no no es no se considera la llenarra bueno creo que era rap si hay un dicho con respecto al que escucha inteligente es quien solo cree la mitad de lo que oye brillante es aquel que sabe que mitad creer creo que es súper importante muy bueno habría que ponerlo también incluido bueno esta fue la charla los dejo invitados para el 3 de junio sobre cómo se escribió la Torah va a ser muy interesante les puedo asegurar y aplausos aplausos la tarjeta de la Torah la tarjeta de la Torah la tarjeta de la Torah